La Alta Dirección de la Universidad Libre de Colombia inició un proceso institucional para transversalizar las líneas de investigación de las siete seccionales. Yo sé que hasta la fecha veníamos trabajando las líneas de investigación por seccional. El hecho de querer trabajar las líneas de investigación a nivel transversal no quiere decir que vamos a cambiar el trabajo de todas las seccionales, ni que vamos a empezar de terceros. Esto solamente quiere decir que respetando el trabajo y el avance que han logrado las seccionales hasta el día de hoy, que además ha sido muy significativo porque ha sido un trabajo muy juicioso realizado por todos los investigadores de la universidad, a partir de eso lo que vamos a hacer son mesas de trabajo donde podamos reunir a los directores de centros de investigación en cada una de las seccionales por facultades y los vamos a poner a dialogar para que ellos de manera conjunta puedan reunir sus criterios y logren definir una línea de investigación o unas líneas de investigación a nivel nacional que logren enmarcar el trabajo por facultad. Para tal efecto se convocó con los programas académicos de Derecho y Trabajo Social, la primera reunión en Pereira liderada por Elizabeth Villarreal, directora nacional de investigaciones, quien explica el sentido y alcance del proyecto. Estamos partiendo de cuatro macro líneas que ya fueron definidas en el Comité Nacional de Investigaciones, se definieron cuatro macro líneas, todos sabemos que el Comité Nacional de Investigaciones está conformado por nuestras directivas nacionales con la participación de todas las seccionales, por lo tanto fueron definidas cuatro líneas de investigación que ya venían trabajándose desde algunos años atrás y finalmente logramos que se aprobaran en el Comité Nacional, en el Consejo Nacional de Investigación pasado y por esta razón es que estamos en este momento ya en el trabajo de definir líneas de investigación por facultad a nivel nacional. En beneficio de la investigación socio-jurídica y de las demás ramas del saber, es fundamental transversalizar y consolidar las líneas y ejes temáticos de las diferentes seccionales.